Bueno, terminemos con escultura románica. Hemos visto que casi todo depende del muro, pero hay otras manifestaciones que están apoyadas en la pared. Por ejemplo, las majestades, estos crucifijos de madera donde aparece Cristo crucificado, pero como un rey, como Cristo rey. Incluso en muchas aparece coronado. Imagínense estar crucificado en una cruz y voy a tener esta actitud de majestad. Es una representación simbólica. Ninguna persona clavada en una cruz va a tener esta actitud de estar dominando el mundo. Pero esto es el Cristo rey. Una representación simbólica. Incluso no está desnudo, está investido con ropas que parecen reales. Cristo rey que gobierna el mundo desde la cruz que vino a salvar la humanidad. ¿No es cierto? Es importante la majestad. En Cataluña van a ver el Museo Nacional de Arte Catalán, que les recomiendo que vayan. Todo el mundo va al Museo Picasso. No tengo nada en contra de Picasso, soy un admirador de Picasso. Pero por favor, ¿cuál es el museo más importante de Barcelona? Museo Nacional de Arte Catalán. Ahí hay que ir primero. Después hay que ver a Picasso, todas las cosas del siglo XX. Pero primero, y ahí van a ver Arte Románico. Bueno, Cristo como Majestad. Hay otras manifestaciones de escultura de pequeña dimensión, relicarios, orfebrería, joyería, que no vamos a ver. Porque nos hemos dedicado a las manifestaciones de mayor tamaño, importancia, que son las que dependen de la arquitectura. ¿Está claro? Entonces, esta es la última manifestación. Gracias por ver el video.